Estos rostros que hablan de futuro son parte del magisterio que estará en unos años en las aulas de la Isla de la Juventud. Han sido por derecho entonces los protagonistas del acto de bienvenida al nuevo año lectivo en esta insula donde abrieron sus puertas hoy en 87 instituciones a 13.172 estudiantes. La Escuela Pedagógica Marta Machado recibió la placa 22 congresos de la CTC. Otros estímulos fueron para el grupo asesor del movimiento de primeros exploradores en la persona de su director Pedro Lázaro González Valladares. La isla alcanzó por 34 ocasiones el primer lugar en las últimas competencias. Especial fue el estímulo a las empresas y organismos que con tanto amor participaron en el acondicionamiento de los centros educacionales para un exitoso inicio de curso. La medalla por la educación cubana fue conferida a educadores por resultados relevantes y la distinción Juan Tomás Roy a Omari Torné Cumbá, quien fuera por muchos años directora de la Escuela C.E. del Acto. De igual manera, la directora actual de Aineri Freña fue estimulada junto a la subdirectora municipal de educación Gilma Pufo como cuadros destacados. Trabajadores de diferentes centros fueron recibidos en las filas del partido. La directora municipal de educación Ena Nilvia Reyes en las conclusiones sentenció. Sabremos alcanzar los resultados. Reiteramos la bienvenida a los estudiantes, familias, trabajadores. Y hacemos un reconocimiento especial nuevamente a todas las empresas, organismos que de manera voluntaria han apoyado a las instituciones en la organización y embellecimiento de las mismas para que hoy tuviéramos escuelas más bellas para recibir a nuestros estudiantes y trabajadores, demostrando que la educación es un proceso multifactorial. Muchas gracias además a la dirección del territorio que siempre acompaña, exige y estimula para que la educación en el municipio avance cada día más. Los educadores sabremos estar a la altura de las nuevas exigencias y unidos haremos de un curso superior, elevando por supuesto la calidad de los servicios educacionales que se prestan en cada una de nuestras instituciones educativas. La risa, el asombro, los nuevos reencuentros, la vida escolar que nace nuevamente. Es el comienzo del año lectivo en la Isla de la Juventud. Riquelma, Pentón, Isla, Visión.